Bueno, pues estamos con una sobrón que... Yo no sé qué pensabas tú cuando venías para acá, para Tenerife. ¿Con qué idea venías? ¿Si eras ambiciosa de decir voy a pasar el corte? ¿O no? ¿O venías, venga, me voy a pasármelo bien? ¿Con qué idea venías? Venía con las expectativas de pasar el corte. ¿Sí? Sí. Bien, bien. Porque, a ver, no estoy jugando mal. Pero lo mejor era disfrutar. Porque me dieron la oportunidad de venir aquí a jugar con una invitación y aprovecharlo. Oye, y eso de disfrutar, cuando se viene hoy al campo y hay este viento desde el primer hoyo hasta el último, porque es que, además, yo creo que no va a parar casi en ningún momento, ya disfrutar un poquito menos, ¿no? Sí. Además, porque se hacían los primeros hoyos súper largos y era como un poco de presión, tensión, y pensando, a ver, jope, qué pasará, no sé qué. Pero, no, al final me supe calmar y supe llevarlo bien. Oye, hay que decir que ni siquiera hace media hora que Luna ha acabado su vuelta. Pero, bueno, he estado en esta media hora, digamos, a sacar alguna conclusión en el sentido de decir, oye, que mira que estoy aquí pasando un corte. Es tu segundo corte en un torneo profesional que pasas, ¿no? Lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido, bueno, he sabido mantener muy bien la vuelta. Porque empecé con dos bogies y hasta el hoyo ocho no conseguí hacer un verdie. Y desde ahí, cuando me hice el verdie, empecé a estar más estable, más tranquila, y pensando positivo, vamos. Y ahora, después de acabar todo el tiempo pensando, oye, mira que estoy aquí compitiendo con ellas y he pasado un corte, ¿no?, con las profesionales, o sea... O no. No. De montón. De montón, ¿no? Acabo de terminar, ahora mismo no. ¿Has hablado con tus padres? Sí, eso sí. Porque ahí te he cazado hablando con tu madre. Sí. Muy contentos todos, supongo, ¿no? Sí. Además, haberlo pasado holgado. Tranquilo. Exactamente. Y ahora, para el fin de semana, venga, sí, dime qué objetivo tienes. Pues ahora mismo estoy más tranquila, porque ya he pasado lo que es el corte y ahora a disfrutar y a hacer las menos posibles. Venga. Pues muy bien, Luna, que sea así. Gracias. Gracias.